La mayoría de colombianos no está de acuerdo con el constituyente de Gustavo Férez. Una nueva versión de la encuesta Persección País 2024, realizada por la firma Guarubo, Econalítica mostró que la mayoría de los colombianos encuestados no está de acuerdo con la propuesta de una reforma a la constitución constituyente que impulsa al presidente Gustavo Férez. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo con la propuesta que analiza el presidente Gustavo Férez de convocar a una asamblea constituyente y la mayoría de los encuestados, representando un 62,2% del total, respondieron por el no, mientras que un 20,7% si está de acuerdo con una constituyente y otro 17,1% no sabe o no responde. Por otro lado, hay varios temas que le preocupan a los colombianos en la actualidad, por ejemplo a un 21,9% de las personas que participaron en la encuesta, le preocupa el acceso a la salud, seguido de la seguridad con un 21,8% y el costo de vida con el 16,7%. También entre un poco de preocupación está la corrupción con un 15,6%, la falta de empleo con un 12,4%, los grupos armados 6,2% y la polarización con 1,4%. También sobre si los encuestados consideran que 2024 será mejor que 2023 y 39,1% piensan que el daño será peor que el argelio.